Lo invitamos a continuación a subir al escenario y si nos puede dar una charla magistral sobre la situación actual de la economía en nuestro país y la situación laboral. Ministro. Muy bien, muy buenos días. Un gusto poder estar aquí con ustedes esta mañana, especialmente con motivo de la inauguración de este Centro de Empleabilidad Laboral, que me parece una excelente iniciativa de parte de la universidad. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre perspectivas económicas y laborales. Vamos a hacer un recorrido por lo que es nuestro pasado reciente, dónde estamos ahora y dónde nos deberíamos estar encaminando a futuro en materia económica. Y como es un camino que es largo, vamos a empezar de inmediato. Primero recordando de dónde venimos, porque no venimos de una situación normal, como muchas veces nos ha tocado analizar la situación económica, cuando lo que discutimos es si la economía va un poco más rápida, un poco más lenta. De dónde venimos es de una crisis de grandes proporciones, como fue la crisis del COVID-19, una crisis de carácter global, que fue la crisis económica más rápida, más profunda y más simultánea de la que se tenga memoria. Y también fue acompañada de una respuesta de política inédita en términos de su magnitud y de su contenido. Si uno piensa en crisis económicas en el pasado, partiendo por la gran depresión de los años 30, pero también la crisis del petróleo, la crisis financiera internacional de los años 2000, uno puede reconocer que en todos esos casos, los impactos de la crisis fueron mucho más allá de los momentos en que cayó la actividad. Dejaron legados en términos de consecuencias de más largo plazo y también dejaron legados en términos del pensamiento económico. Hay áreas completas de pensamiento económico que se desarrollaron a partir de esa experiencia. Y si tenemos en este caso, es cierto, una situación en la cual la economía mundial cayó en cerca de 3% en el año 2020. Una caída que, por ejemplo, podemos comparar con lo que ocurrió en la crisis financiera internacional. En aquel momento, cierto, se habló de una gran crisis, pero la actividad económica en el año 2008 cayó, si mal no recuerdo, 0,2 o 0,3% a nivel global. Esta vez cayó prácticamente 3% a nivel global. Por lo tanto, por supuesto, fue un desafío muy grande, además por tratarse de una crisis que no venía de un fenómeno económico, sino de un fenómeno exógeno como fue una pandemia. Y la respuesta de política, que lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la política fiscal, fue también de grandes magnitudes. Del lado de la política monetaria, hubo política monetaria no convencional, generalizada, ya no fue como en la crisis del 2007-2008, que era algo acotado a las economías más grandes. Esta vez fueron muchos los países, entre ellos Chile, que aplicó políticas monetarias no convencionales. Y por otro lado, la política fiscal fue bastante proactiva, con expansiones importantes del gasto. La mayoría de los países en el 2020, junto con la crisis en el caso de Chile, como vamos a ver después, en el 2021, con un efecto más bien procíclico. Eso dejó huellas que han marcado la salida de la crisis, partiendo por la inflación. Es importante, es útil recordar que antes de la crisis del COVID-19, se discutía en el mundo si acaso la inflación había desaparecido. Y qué es lo que significaba el que después de muchos esfuerzos de los bancos centrales expansivos y de tasas de interés cero y de amplia disponibilidad de liquidez, a pesar de eso, en países como Estados Unidos, los países de Europa, no se lograba llegar a las metas de inflación por abajo. Y después de eso nos encontramos con cifras de inflación de estas magnitudes, cifras que llegaron muy cerca del 10% en muchos países, en conglomerados de países, la economía avanzada, el promedio estuvo en 9%, muchos países de Europa con inflaciones superiores al 10%, fue un cambio, por supuesto, de enorme magnitud que sigue hasta el día de hoy. De hecho, hoy día mismo, ¿cierto?, hay reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos en la que se espera que haya una última alza de tasa de interés antes de que ya comience a estabilizarse la orientación de la política monetaria. Y junto con eso, la incertidumbre política y económica a nivel global también escaló de manera muy significativa y no ha vuelto a los niveles previos a la crisis todavía. Ahora, en Chile, a esto le agregamos muchos elementos idiosincráticos, partiendo porque la crisis del COVID-19 fue precedida por el estallido social, que implicó una caída importante de actividad en el último trimestre del 2019. Tuvimos, ¿cierto?, las cosas propias del COVID, la declaración del estado de catástrofe, el TIC de ocupación de camas, pero empezamos a tener también, ¿cierto?, el primer retiro de fondos de pensiones ya en agosto del 2020, luego el segundo, el tercero, los procesos políticos, el inicio de la convención constitucional, es decir, muchas cosas que se combinaron, ¿cierto?, para efectos de cómo ha respondido la economía. En particular, en el caso de la política fiscal, la política fiscal fue altamente expansiva durante el 2021. Recordemos que cuando se aprobó el presupuesto del 2021, se aprobó con un crecimiento de cero en el gasto, y finalmente el crecimiento fue de 30%. Y eso correspondió, ¿cierto?, a todo lo que fue la aplicación del IFE universal, 17 millones de personas recibiendo ciertos aportes del estado durante todo un semestre en magnitud significativa, y del lado de los retiros de fondos de pensiones, por supuesto, los tres retiros, que combinados con la expansión fiscal, significaron inyectarle a la economía el equivalente a 35% del producto en poco más de un año. No hay ninguna economía que por muy en el fondo del pozo que esté, no, ¿cierto?, se sobrecaliente con una inyección de recursos de esas magnitudes, y eso fue lo que en definitiva ocurrió. De hecho, si medimos la diferencia de la inflación entre el punto previo a la crisis y el momento más alto, Chile es uno de los países que tuvieron un mayor incremento de la inflación. Es cierto que la inflación ha sido un fenómeno global, pero dentro de ese fenómeno global, en Chile, la escalada inflacionaria fue mayor que en otros países por todas estas medidas del lado de la demanda. De hecho, un país que está más o menos cerca de Estados Unidos, y Estados Unidos ocurrió algo parecido en el 2021. En el 2021, Estados Unidos tenía, junto con la política monetaria muy expansiva, tuvo una política fiscal también expansiva. Entonces, eso explica por qué nos ha costado bajar la inflación, porque junto con todos los factores globales, nosotros le agregamos una serie de combustibles internos para hacerla llegar en el punto más alto a un 14,1%, del cual ya, afortunadamente, ya hemos retrocedido en tres puntos porcentuales. Junto con esto, en Chile también el premio por riesgo aumentó de manera significativa y se reflejó en el tipo de cambio y se reflejó también en las tasas de interés de largo plazo. En Chile, en particular, entre el 2021 y el 2022, nuestra moneda se depreció más que otras monedas comparables. Y de la misma manera, nuestra tasa de interés de largo plazo, en este caso los bonos a 10 años, los bonos nominales a 10 años, el spread, o sea, la diferencia respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos aumentó también muy significativamente en ese periodo, reflejando, ¿cierto?, una mayor percepción de riesgo en nuestra economía, factores idiosincráticos. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Bueno, a contar de marzo del 2022, ¿cierto?, se llevó a cabo una consolidación fiscal profunda, después de haber incrementado en cerca de 30% el gasto público en el 2021, este se contrajo en 23% real en el 2022. Pasamos de un déficit de 8% del producto en el 2021 a un superávit de un poco más de 1% en el 2022. Eso, en la comparación internacional, es la consolidación fiscal más fuerte que ocurrió durante el año pasado, solo después de Noruega, que como sabemos, ¿cierto?, cuando incorpora todos los ingresos del petróleo, tiende a tener movimientos mucho más marcados en algunos agregados fiscales. Ahora, esa consolidación fiscal no evitó o no impidió que se aprobaran o se aplicaran una serie de medidas de apoyo a los sectores de menores ingresos, a través de la contención de los precios de las bencinas y de la parafina, medidas para estabilizar los precios de las cuantas de la luz, el congelamiento de los precios del transporte público, el bono de invierno del año pasado, y luego ahora más recientemente, ¿cierto?, la duplicación del aporte familiar permanente, el bono marzo, el aumento de 20% de la asignación familiar, que partió ahora el 1 de mayo, el bolsillo familiar electrónico, que también partió el 1 de mayo con resultados muy interesantes, extensión del IFE laboral, en fin. Pero, por supuesto, se trata de medidas mucho más dirigidas a sectores más vulnerables frente, ¿cierto?, a la situación económica, lo cual ha permitido conciliar el apoyar a sectores con mayores dificultades con la mantención de la disciplina fiscal. Y del lado de los retiros de fondos de pensiones, ¿cierto?, tenemos acá lo que fue ocurriendo con las votaciones, desde el primer retiro hasta el autopréstamo, y vemos cómo, ¿cierto?, después de escenarios como los del segundo y tercer retiro, donde el apoyo parlamentario a los retiros parecía una fuerza casi incontrarrestable, ¿cierto?, en el cuarto retiro, por un voto, después de la comisión mixta, se logró, ¿cierto?, se impidió ese cuarto retiro, en el quinto retiro, la mayoría en contra del retiro fue considerablemente mayor, esto fue, ¿cierto?, en abril del año pasado, ya el apoyo parlamentario al retiro ya había bajado alrededor de 70 diputados y diputadas, y en el autopréstamo que se votó hace algunas semanas atrás, eso se redujo a 38 diputados y diputadas a favor de algo que era un retiro encubierto. Entonces, eso ha significado, ¿cierto?, un cambio muy importante que nos ha ayudado a reducir la incertidumbre para la economía chilena, dado el impacto que los retiros de los fondos de pensiones tienen sobre los mercados financieros y sobre el gasto, el consumo y la inflación. Y eso ha permitido, ¿cierto?, que la economía se vaya rebalanceando, de la situación desequilibrada que teníamos hacia finales del 2021, lo que ha ocurrido es que la demanda interna se ha ido moderando, ¿cierto?, llegamos a estar poco más de 20% por encima del primer trimestre del 2018, hoy día eso se ha reducido a alrededor de 12% por encima, ya transcurrido desde el 2018, ¿cierto?, ya cinco años hasta ahora. Ahora es interesante que del lado del consumo privado lo que más se ha ajustado ha sido el consumo durable, que es precisamente lo que más se expandió como producto de las medidas expansivas de los años 2020 y 2021, es decir, la economía y el consumo en particular se está ajustando donde más desequilibrado había llegado a estar. Y con esto, entonces, la actividad económica, por cierto, se ha visto afectado el comercio, que responde muy directamente al comportamiento del consumo privado, ahí vemos la trayectoria de la actividad del comercio, ¿cierto?, con una de las caídas más grandes al comienzo de la crisis, luego una recuperación muy robusta, especialmente a contar del primer retiro de agosto del 2020, llegó a estar prácticamente 25% por arriba de febrero del 2020, hoy día eso se ha ido moderando significativamente, incluyendo la última cifra del IMASEC ahora de marzo. Vemos que en otros sectores, en cambio, por ejemplo, en azul están los servicios, los servicios han tenido una expansión bastante regular desde el punto muy bajo que alcanzaron en el segundo trimestre del 2020, esa recuperación continúa, mientras que en el caso de la industria, que es la línea amarilla, nunca tuvo una caída, no tuvo una caída tan grande durante el COVID-19, se recuperó relativamente rápido y ha permanecido relativamente estable de ahí en adelante. No está aquí incluido la minería, que tenía un comportamiento mucho más volátil, como sabemos la minería en general es mucho más volátil, porque depende de cuestiones operativas de las compañías mineras, de las grandes explotaciones, y por eso el Banco Central muchas veces, o ya desde el año 2017, viene publicando ciertos los IMASEC, separando el IMASEC total del IMASEC no minero para mostrar aquella parte más estable de la actividad económica. Ahora, el ajuste de la economía alcanzó su mayor intensidad en el tercer trimestre del año pasado, ese fue el trimestre en que cayó más la actividad respecto del trimestre anterior. Eso coincide, en buena medida, con el pic de inflación. El pic de inflación se produjo en agosto del año pasado, tanto para la inflación, para el IPC total, como para los componentes volátiles especialmente, es decir, fue el momento en que, sobre todo, los combustibles y los alimentos en particular, tuvieron los mayores aumentos de precios. A partir de ahí, eso se ha ido moderando, y en los últimos dos IPC hemos tenido caídas de precios de los alimentos y caídas de precios de los combustibles. Al mismo tiempo, también coincidió, coincidió en este tercer trimestre, el que la cuenta corriente alcanzó su mayor desequilibrio. Llegamos a tener un déficit en cuenta corriente de balanza de pagos de prácticamente 10% del producto en el año acumulado hasta el tercer trimestre del 2022. A partir de ese momento, ya la situación se ha ido moderando y, con seguridad, se va a seguir moderando durante los próximos meses, dado el comportamiento de las exportaciones que han estado creciendo, como el comportamiento de las importaciones que han seguido contrayéndose. En el mercado del trabajo, el mercado laboral ha creado empleo formal, de hecho, hoy día, el empleo asalariado, sea que esté medido por las encuestas o esté medido por los datos administrativos, los registros administrativos del seguro de cesantía o las cotizaciones a las AFP, está bastante por encima de los niveles previos a la crisis. Es interesante que, en realidad, durante toda esta etapa, el empleo asalariado se ha recuperado relativamente más que el empleo no asalariado. Sin embargo, en el margen, perdón, en el margen, la demanda laboral se debilitó durante varios meses, ahora tendió a equilibrarse en la punta respecto de las expectativas de las empresas, que es lo que se mide en las expectativas de contratación de las empresas, que es lo que se mide en la línea azul y también en los avisos de internet, que es la línea roja en este gráfico. Ahora, un tema muy importante durante la crisis fue el retiro de cientos de miles de personas de la Fuerza de Trabajo y particularmente de cientos de miles de mujeres de la Fuerza de Trabajo para, cierto, cuidar a sus hijos o a otros familiares en el hogar con nuestra división cultural del trabajo y como producto del cierre de los colegios durante un tiempo tan prolongado. Eso se observa en el gráfico de la izquierda. Vemos cómo, es cierto, la caída de tasa de participación laboral fue particularmente marcada en el caso de las mujeres, prácticamente, digamos, más de 10 puntos porcentuales de caída en la tasa de participación de las mujeres, o sea, un retroceso de prácticamente 15 años en materia de tasa de participación que después comenzó a recuperarse. Y es muy interesante el gráfico del medio porque nos muestra cómo se han comportado las tasas de participación por tramos de edad en lo más reciente, a lo largo de toda esta historia. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en las líneas verde, roja, no sé, creo que es como fucsia, que es lo que normalmente uno define como fuerza de trabajo primaria, es decir, de 25 años de edad hasta los 54 años, eso se ha recuperado prácticamente en su totalidad. O sea, las tasas de participación ya han vuelto a los niveles previos a la crisis. Sin embargo, ¿dónde están las diferencias? Las diferencias están a partir de los 55 años. La línea celeste y sobre todo la línea morada nos muestra que para esos segmentos de edad la tasa de participación no se ha recuperado. Y dada las características de ese grupo etario, es posible que a lo mejor nunca se recupere. O sea, personas que se retiraron de la fuerza de trabajo durante la crisis y que hoy día tienen más de 65 años, es menos probable que vuelvan al mercado del trabajo. Y por lo tanto, esta idea de que hay una especie como de ejército de reserva que se va a ir incorporando en los próximos meses es dudosa. Uno no podría descartarla, pero es dudosa. Esto es un tema que se ha dado no solamente en Chile, sino que se ha dado y que se discute en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, el comportamiento de las tasas de participación a partir de lo que fue la crisis del COVID-19 y particularmente estos grupos de mayor edad. Ahora, en términos de tasa de desocupación, el gráfico de la derecha tiene la tasa de desocupación desestacionalizada que calcula el INE. Entonces, lo que vemos es que la tasa de desocupación ha crecido en alrededor de un punto porcentual en el curso de un año y que en los últimos meses ha tendido a un comportamiento relativamente estable. Entonces, ¿por qué la tasa de desocupación que vimos hace pocos días publicada por el INE, 8,8%, ¿cierto?, aumentó cuatro décimas respecto del trimestre móvil anterior? Fundamentalmente por la estacionalidad. Esta es la época del año en que la estacionalidad juega en contra en el mercado del trabajo. Hace varios meses atrás, cuando veíamos que la tasa de desocupación estaba más o menos estable en noviembre, diciembre, yo mismo hice notar que era la estacionalidad positiva que nos estaba ayudando, pero que una vez que eso desapareciera iba a crecer la tasa de desocupación porque el mercado del trabajo en general funciona con un cierto rezago respecto de la actividad y si habíamos tenido un tercer trimestre el año pasado negativo, probablemente eso iba a reflejarse en empleo, pero una vez que el efecto estacional desapareciera. Eso es lo que estamos viendo acá en estos gráficos. Ahora, se ha discutido mucho el tema este del empleo público, o sea, si es acaso el Estado el que está sujetando el empleo. entonces acá en ese gráfico de la izquierda que parece un electrocardiograma es interesante ver que esos movimientos tan grandes corresponden al cambio en el número de ocupados respecto del trimestre previo en el caso de la línea azul medido por la encuesta del INE, en el caso de la línea amarilla medido por la encuesta de la Universidad de Chile. Entonces, vemos que esas encuestas ha habido periodos en que han mostrado aumentos de 90.000 empleos y otros periodos en que han mostrado caídas de 60.000 empleos en el sector público. En el caso de la encuesta de la Universidad de Chile los movimientos son aún más radicales de una encuesta a otra. Entonces, ¿qué es lo que y eso lo podemos contrastar con la línea naranja que corresponde a la medición de empleo o, digamos, el catastro, por así decirlo, o la base de datos administrativos que tiene la dirección de presupuesto respecto del gobierno central, que como vemos ha sido bastante más estable, incluso hay muchos periodos en los cuales se mueven en dirección opuesta las cifras, los datos administrativos de las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que refleja? Lo que refleja es primero un tema estadístico que se ve acá en este gráfico de la derecha que muestra los rangos de variabilidad de las encuestas por el hecho de que una encuesta a medida que se va disminuyendo el número de encuestados el margen de error de las encuestas es mayor. Entonces, todas las desagregaciones de empleo tienen un margen de error mayor que las cifras de empleo agregado. Pero en el caso del empleo público versus privado la situación es aún más complicada porque en este caso estamos hablando de encuestas de hogares. En este caso no estamos viendo un registro de ocupados, estamos preguntándole a una persona que nos contestó una encuesta respecto a las personas que están ocupadas en la casa quienes trabajan para el sector público y quienes trabajan para el sector privado. Y esa definición de sector público y sector privado es mucho más subjetiva o mucho más sujeta a interpretación que por ejemplo la pregunta de si alguien tiene un contrato o no tiene un contrato. Podemos imaginar en muchos casos límites, por ejemplo alguien que trabaja para una empresa contratista del Ministerio de Obras Públicas, una persona que trabaja para una empresa de aseo que es cierto hace aseo en un ministerio. Personas que participaron en los procesos de vacunación no solamente en el proceso público sino que también participaban tomando exámenes en laboratorios privados. A lo mejor también en esta misma universidad a lo mejor habrá personas que al preguntarle si trabajan para el sector público o privado dirán bueno esta universidad no es como una empresa entonces podría ser público. eso hace que la definición de público privado en una encuesta sea particularmente subjetiva y eso es lo que hace que tengamos este alto grado de variabilidad en los datos. Así que yo diría el ejército de 85.000 trabajadores ocupados de contratación en el sector público de las cuales se ha hablado yo invito a cualquiera que los busquen donde están pero lo que puedo asegurarles es que tenemos acá un fenómeno que tiene que ver con las limitaciones que tienen las encuestas no el INE en particular sino que las encuestas para hacer esta distinción entre empleo público y empleo privado y se los comento no solo como una reacción a los datos de ahora estando en el en el banco central muchas veces nos encontramos con estos movimientos como los que se ven ahí para atrás en el 2018 2019 y le preguntábamos al INE o a la Universidad de Chile y nos decían miren no le hagan mucho caso a estos números porque son muy volátiles son muy subjetivos entonces preocúpense más bien de los números agregados y en el agregado bueno ya tenemos lo que veíamos hace un momento ahora en el caso de las remuneraciones siguiendo con los datos laborales lo que tenemos es que los salarios reales han comenzado a recuperarse se han comenzado a recuperar porque la inflación ha estado bajando entonces todo lo que son remuneraciones que se van ajustando de acuerdo a la inflación pasada mientras la inflación está subiendo las remuneraciones reales van a caer porque el nuevo dato de inflación siempre va a ser mayor que aquel con el cual se acordó un reajuste pero una vez que la inflación empieza a bajar se empieza a dar el fenómeno opuesto entonces ahora vamos a tener ciertos trabajadores que acordaron un reajuste de 12 14% en el pic de la inflación pero ese reajuste se va a estar contrastando con una inflación que va a ser de 11 como es hoy día va a ser de menos de 10 como va a ser en mayo y para que hablar a fin de año donde vamos a estar por debajo del 5% entonces esto cuando tenemos cambios tan grandes en materia de inflación los indicadores de remuneraciones reales tienden a responder mucho más a las variaciones de la inflación más que a lo que está indicando en términos de negociaciones salariales o escasez de manos de obra ahora con lo que ha ocurrido en materia de estabilización de la economía fin de los retiros consolidación fiscal más todos los procesos políticos que han ocurrido de por medio el plebiscito los ajustes que se han ido produciendo en los proyectos de reforma etcétera todo eso ha hecho que en Chile los niveles de incertidumbre se hayan ido reduciendo de manera significativa de acuerdo a este gráfico cierto tuvimos niveles muy altos de incertidumbre por ejemplo en marzo del 2020 cuando partió el COVID-19 tuvimos otro PIC por ahí por marzo del 2022 cierto en la época del cambio de gobierno todo eso ha ido disminuyendo de manera significativa al punto que nos hemos acercado a niveles similares a los previos al estallido social y eso se ha reflejado también en los precios de los activos el rendimiento de los bonos a 10 años ahí están indicados algunos eventos el plebiscito de salida la propuesta de la ley de presupuesto el anuncio de la reforma de pensiones todo eso ha hecho que la línea roja que mide el rendimiento de los bonos a 10 años haya ido bajando y esté actualmente por debajo de una canasta comparable de bonos de países comparables con Chile países latinoamericanos economías emergentes y países desarrollados con una base productiva con mayor énfasis en recursos naturales que es con los cuales normalmente nos comparamos y en el tipo de cambio nominal lo mismo vemos cómo esa línea roja terminó cruzando la línea azul hacia abajo también como reflejo de este conjunto de factores en el caso del tipo de cambio tenemos que agregar por supuesto el comportamiento del precio del cobre que es uno de los determinantes importantes del tipo de cambio en Chile y las expectativas futuras de consumidores y de empresarios también han ido mejorando se mantienen en territorio negativo eso no hay que olvidarlo pero han ido mejorando en los últimos meses afortunadamente tanto para las expectativas de consumidores en el gráfico de la izquierda como en las expectativas de las empresas en el gráfico de la derecha y es interesante notar en el gráfico de la izquierda que ese índice de expectativas futuras del país ha mejorado especialmente de la mano de la opinión o la respuesta frente a las preguntas sobre situación económica futura del país y de precios a medida que se ha visto una moderación o reducción de la inflación ahora por supuesto en nuestro entorno también han ocurrido cosas ha estado ocurriendo todo este ajuste de política monetaria las condiciones financieras se han vuelto mucho más estrechas que las que tuvimos hace años atrás y también hemos tenido sobresaltos importantes como como los de los estos bancos regionales en Estados Unidos o la situación de Credit Suisse en Suiza y eso se refleja en este índice de condiciones financieras internacionales ahí se combina por un lado lo que ha estado ocurriendo con las tasas de interés la disponibilidad de liquidez que es producto de la política monetaria con cambio de las percepciones cierto sobre la situación financiera en eventos como los que se han producido sin embargo mirados de Chile también nos tenemos que preocupar por nuestro principal socio comercial que es China y China ha ido mejorando sus perspectivas las proyecciones de actividad para el 2023 han ido mejorando eso se ve en el gráfico de la izquierda como las proyecciones para el 2023 que empeoraron desde octubre del 2021 hasta más o menos octubre del 2022 después a partir de ahí han ido mejorando eso ha ayudado a que los precios de las materias primas mejoren entre ellas el precio del cobre en particular y como decía esto nos ha ayudado a que el salto de la balanza comercial en este comienzo de año haya mejorado de manera significativa tenemos para este primer trimestre una situación récord en términos de balanza comercial porque las importaciones han tenido una caída significativa mientras que las exportaciones han logrado crecer y eso es lo que es parte de lo que nos va a ayudar a reequilibrar nuestra cuenta corriente ahora respecto a las perspectivas futuras bueno sabemos que el banco central alcanzó su nivel máximo de tasa de política monetaria ya hace varios meses atrás a partir de ese momento dijo que la mantendría en ese nivel y en el último en la última reunión de política monetaria dijo que lo mantendría en ese nivel hasta que se vieran señalas claras de reducción de la inflación ahora es interesante aquí la distinción entre la línea azul y la línea roja porque la línea azul es la tasa es la TPM nominal la roja es la real y por lo tanto aun cuando la nominal se mantenga estable la real todavía va a seguir creciendo mientras en la medida de que tengamos inflación tengamos inflación que va descendiendo si mantenemos la nominal y la inflación va descendiendo la real va a ir aumentando entonces en tema de tasa real en realidad nuestra política monetaria se ha vuelto algo más restrictiva en estos meses con la evolución de la inflación por el lado del gobierno vamos a seguir avanzando en la trayectoria de consolidación fiscal que está prevista esa trayectoria de consolidación fiscal reconoce que hubo elementos transitorios en la mejora de las cifras en el 2022 que no se van a repetir este año y por lo tanto tenemos una trayectoria de balances cíclicamente ajustados que todavía tiene cifras negativas hasta estabilizar la deuda que está aquí en el gráfico de la derecha en torno al 40% hacia finales de este gobierno entonces es importante este gráfico de la derecha porque vemos toda la escalada que tuvimos deuda pública que cruzó varios gobiernos desde el 2006 en adelante tuvimos un aumento casi ininterrumpido de la deuda pública en relación al producto recién el año pasado logramos una cierta estabilidad y con esta trayectoria de política fiscal vamos a estabilizar ese nivel considerablemente por debajo del 45% que definimos como un techo absoluto probablemente más cerca del 40% a finales de este periodo lo cual nos va a ayudar a mantener nuestros niveles de riesgo nuestros costos de financiamiento cierto donde la política fiscal y el nivel de deuda siempre es una variable bien relevante ahora ¿qué es lo que podemos esperar en materia de inflación? bueno los seguros de inflación nos indican cierto que ya para mayo se espera una una un IPC inferior al 10% ahí está el 9,1% eso es lo que dan los seguros de inflación hoy día precios de mercado cierto y que hace fin de año vamos a tener una inflación por debajo en diciembre vamos a tener una inflación por debajo del 5% probablemente vamos a converger a la meta del Banco Central del 3% probablemente hace mediados del 2024 pero vamos a tener una desescalada inflacionaria importante ¿no? yo vivía en una radio comentaba que bueno aquí no hay muchos que hayan vivido cierto las épocas de alta inflación en Chile a mí me alcanzó a tocar una una parte de esa de ese tiempo cuando parecía que la inflación era algo intratable ¿no? era una cuestión imposible contra la cual luchar todos los programas de gobierno durante muchas elecciones tenían cierto como meta bajar la inflación inevitablemente eran frustradas ahora hemos tenido un escalamiento rápido de la inflación por todos los factores que hemos discutido pero también vamos a tener un desescalamiento también rápido afortunadamente y eso podemos anticipar por ejemplo lo podemos anticipar no solo por la política monetaria sino que también por la evolución de los precios internacionales y la evolución del tipo de cambio y aquí tenemos para dos productos para el IPC de aceites comestibles y de carnes vemos cierto como un modelo que desarrollamos nosotros que es simplemente calculando precios de internación y considerando los rezagos que existen normales con los precios domésticos vemos que más o menos ya comienzan a comportarse de acuerdo a lo que uno esperaría en el caso de los aceites que fue lo que más creció como precios internacionales producto de la invasión de Rusia a Ucrania y también en las carnes así que vamos a tener creo buenas noticias siempre vamos a tener algún tipo de volatilidad en el IPC siempre vamos a tener alguna sorpresa pero lo importante es que tengamos claro la dirección en la que nos vamos a estar moviendo y en el caso de la cuenta corriente de balanza de pagos tenemos ya cierto con los datos del primer trimestre del 2023 vemos que la cuenta corriente para los últimos 12 meses ya después de haber llegado al 10% de déficit ya empieza a acercarse cierto al 7% del producto y en el caso de los últimos tres meses incluso tenemos una cuenta corriente positiva que es algo bien excepcional en nuestra historia en materia de cuentas externas bueno ayer tuvimos mucha discusión sobre el IMASEC y qué es lo que significaba cierto con una mirada un poco más larga cierto el gráfico a la derecha muestra cómo han ido variando las expectativas de crecimiento para el 2023 vemos cómo llegaron a ser muy negativas cierto hacia fines del año pasado se pensaba que íbamos a tener una caída del orden del 1,5% este año algunos incluso anticipaban caídas superiores al 2,5% ahora ya la mediana de expectativas ya está en menos 0,5% y acá tenemos el 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 PIB trimestral donde el último trimestre el primer trimestre del 2023 lo construimos con los IMASEC que hemos ido conociendo para enero febrero y marzo entonces este gráfico de la derecha nos ayuda a entender a dilucidar toda esta discusión que tuvimos ayer hay recesión técnica no hay recesión técnica hay cierto un un colapso de la economía cuán grave es el menos 2,1% entonces lo que vemos acá esos son los niveles de PIB trimestral desestacionalizado está por supuesto la magnitud de la crisis de la crisis del COVID también el golpe que sintió la economía durante el estallido el último trimestre del 2019 toda la recuperación posterior que ocurrió y vemos en los últimos meses cierto vemos en esos rombos están los últimos datos de esta serie vemos que el primer trimestre del 2023 está por encima del primer trimestre del cuarto trimestre del 2022 o sea respecto del trimestre anterior la economía creció ¿cuánto creció? creció 1% para el PIB total 1,6% para el PIB no minero eso siguió a un cuarto trimestre que tuvo un crecimiento una expansión de 0,1% respecto del tercero pero durante los primeros tres trimestres del año pasado tuvimos caídas en el nivel de actividad entonces ¿qué es lo que a mi entender describe mejor nuestra situación en términos de actividad? hemos tenido dos trimestres seguidos en los cuales la actividad se está recuperando pero por supuesto todavía no ha recuperado los niveles de un año atrás entonces cierto el rombo rojo el último rombo rojo cuando hablamos de menos 2,1% lo estamos comparando con el rombo rojo que dice primer trimestre del 2022 está por abajo pero cuando lo comparamos con el cuarto del 2022 está por arriba ahora ¿qué es lo que esto nos dice respecto de lo que podemos observar para el resto del año? especialmente en relación al gráfico que está en la izquierda si la actividad económica durante el resto del año no creciera nada trimestre a trimestre se mantuviera exactamente en el mismo nivel que está en el primer trimestre del 2023 la economía ya tendría un leve crecimiento del orden del 0,3% ¿ya? es decir ya estaríamos por encima de ese menos 0,5% que nos indica las expectativas económicas en sus mediciones más recientes o sea este riesgo de tener un año 2023 negativo con los últimos datos afortunadamente se va disipando pero por supuesto tenemos mucho por delante por hacer no solamente tenemos que volver a los niveles ¿cierto? de donde veníamos sino que también tenemos que seguir creciendo hacia adelante eso no cabe la menor duda ¿ah? pero y yo sé que en esto tenemos una diferencia ahí con el presidente de la CPC un dato de crecimiento del PIB no minero de 1,6% en un trimestre no es un dato de estancamiento si ustedes lo quieren llevar a las cifras que uno normalmente discute ¿cierto? la puede multiplicar multiplicar por 4 para entender cuál es su equivalente anual y eso da más de 6% es probable que los trimestres que sigan no tengamos las mismas cifras pero esa es una recuperación que es importante es un buen paso no primero digamos segundo paso después del cuarto trimestre del año pasado un paso más decidido que el de aquel entonces pero nos quedan todavía muchos pasos que dar y para eso necesitamos que se recupere más la inversión necesitamos que se recupere más la construcción que finalmente se estabilice el consumo necesitamos que sigan creciendo nuestras exportaciones hay muchas cosas en las cuales tenemos que trabajar para esto por supuesto hay temas que están en agenda y reformas que el gobierno tiene en desarrollo está el tema de la reforma tributaria como sabemos en el caso de el proyecto de reforma de impuesto a la renta reducción de evasión y elusión se rechazó en la cámara de diputados y el gobierno ha iniciado todo este proceso de diálogo para reformular esa propuesta de tal manera que concite un apoyo amplio en el caso del Royal Timinero ya se aprobó la creación del Royal Timinero en la comisión de hacienda del senado la semana pasada va a seguir su votación y su despacho la próxima semana a contar del lunes tenemos el proyecto de rentas regionales se presentó la semana pasada en Puerto Montt por el presidente lo acompañamos a presentar este proyecto de reforma de la ley de rentas regionales que le va a dar mucho más autonomía financiera a los gobiernos regionales nos va a ayudar a combatir el altísimo grado de centralismo que hemos tenido históricamente en Chile pero al mismo tiempo le va a imponer a las regiones mucho más exigencia en materia de consulta de transparencia de rendición de cuentas frente a la ciudadanía y tenemos los proyectos de impuestos correctivos que esperamos presentar ahora en mayo por supuesto sigue siendo nuestro lema que es un lema que no es de este gobierno ni de este Ministerio de Hacienda sino que es algo a lo cual muchos hemos recurrido a través del tiempo que ciertas propuestas de gasto permanente requieren ingresos permanentes para su financiamiento eso estuvo presente en los diálogos tributarios que se organizaron con distintos actores de la sociedad civil participó la CPC participaron las PYME participaron las organizaciones de PYME participaron participó la central unitaria de trabajadores organizaciones de la sociedad civil colegios profesionales 42 personas participaron en ese proceso que concluyó en primer lugar a la necesidad de avanzar en un pacto tributario o pacto fiscal buscando que no perjudique el crecimiento económico la necesidad de establecer prioridades del gasto público vinculadas a las exigencias de la ciudadanía en cuanto a las fuentes de financiamiento tres propuestas que se pueden abordar de manera complementaria en términos de mayor rendimiento del sistema tributario mayor eficiencia del gasto y también mayores impuestos bueno ya hay ahí algún detalle adicional otras cosas que están ocurriendo la política nacional del litio que se dio a conocer si esto hace 10 días atrás tiene los objetivos que están señalados ahí al lado derecho buscar un desarrollo sostenible de potencial extractivo la sostenibilidad ambiental y social de la industria el desarrollo tecnológico los encadenamientos productivos la participación del país en las rentas del litio la sostenibilidad fiscal la diversificación de actores en esta industria y el aporte a la diversificación productiva y el potencial de crecimiento económico del país como hemos visto más allá de lo que fueron las respuestas más inmediatas tenemos expresiones de interés en esta materia y ya diálogos y negociaciones que comienzan a producirse y la otra promesa importante para nuestro futuro que es el hidrógeno verde vamos a tener durante las próximas semanas se va a dar a conocer una política nacional de hidrógeno verde similar en términos de su significado a la política nacional del litio donde por supuesto el protagonismo va a ser bien distinto porque esta es una industria que está por desarrollarse no hay incumbentes todavía en esta industria y acá es cierto el potencial que nuestro país tiene en las comparaciones internacionales es el mayor en el mundo por nuestra capacidad para generar energías limpias en Chile hemos estado aumentando la inversión en infraestructura digital y conectividad para brindar servicios la inversión en tecnología de hecho fue lo que más nos sorprendió el año pasado en términos de comportamiento de la inversión bueno y está el tema de cierto el centralismo también como algo que le pesa a nuestra economía que conspira en contra de nuestra productividad y para lo cual cierto tenemos y respecto a lo cual tenemos que enfrentar de manera lo más decidida posible entonces para cerrar cierto la inversión y la capacidad para aprovechar oportunidades derivadas de acuerdos comerciales recientes van a determinar en buena medida el dinamismo del crecimiento en el 2023 y en los años siguientes por supuesto va a ser importante ir cerrando las discusiones institucionales que están abiertas el proceso constitucional la reforma tributaria la reforma previsional el royalty minero mientras tengamos abiertas esas discusiones todavía vamos a tener un remanente de incertidumbre entonces es importante que esos temas seamos capaces de cerrarlo que no prolonguemos indefinidamente la discusión de los temas yo les puedo decir en el caso del royalty minero dado que es cierto lo que tenemos más próximo yo me he tocado recibir a muchas compañías mineras creo que justo ayer hoy día salió un artículo sobre las reuniones de lobby que había tenido creo que fue el mes pasado y lo que a uno le dicen las compañías mineras le dicen mire yo tengo buenos proyectos yo tengo proyectos importantes ambiciosos pero cuando voy donde mis accionistas me preguntan bueno y qué pasa con el royalty minero en Chile y mientras no pueda dar una respuesta clara a esa pregunta no voy a lograr sacar adelante proyectos importantes de inversión entonces hoy día tenemos que tener claro que terminar cerrar la discusión del royalty minero por supuesto con algo que sea sensato razonable como creo que es lo que hemos ido construyendo es fundamental para que se reactiven las inversiones mineras y lo mismo es válido para la reforma el resto la reforma tributaria la reforma previsional y el proceso constitucional cierto para el cual vamos a tener elecciones este domingo entonces después de más de una década de crecimiento potencial decreciente y productiva estancada nosotros nos podemos beneficiar del cambio tecnológico y el movimiento de la economía mundial hacia una economía más verde para muchos países cierto la reducción de emisiones es requiere un esfuerzo involucra un costo importante para nosotros el neto es de un beneficio significativo porque cierto lo que hagan otros países va a significar mayor demanda por cobre mayor demanda por litio mayor demanda por productos generados con energías limpias mayor demanda por hidrógeno verde en el futuro entonces por supuesto en esto las políticas públicas tienen que actuar y es me parece que es bastante justo reconocer que en el programa de gobierno del presidente Boric había muy poco sobre crecimiento había muy poco sobre productividad había prácticamente nada en materia de desarrollo financiero hoy día tenemos agenda en cada uno de esos temas en el caso de productividad por ejemplo tenemos una agenda que ya se dio a conocer tiempo atrás preparada con la CPC con las organizaciones de PYME y con la CUT es cierto que estamos siguiendo regularmente ya hemos creado nuestras instancias de seguimiento para asegurarnos de su implementación en materia financiera tenemos una agenda bien extensa para la vuelta del receso se va a votar por ejemplo el proyecto de resiliencia de infraestructura financiera entonces hemos ido poblando ese espacio que estaba bastante vacío dentro de la agenda de gobierno así que bueno con eso termino diciendo que vamos en el camino correcto hay muchos riesgos hay muchas cosas por hacer y el que seamos exitosos en hacer esas cosas y por primera persona plural me refiero no al gobierno sino que me refiero al país tenemos que cobrar todos para poder sacar esa agenda adelante bloquearnos mutuamente no nos va a llevar a ninguna parte muchas gracias aplausos 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 aplausos